Un mes después de la tragedia del submarino Titán en el que murieron los 5 pasajeros que iban a bordo para visitar los restos del Titanic, el cofundador de la compañía Ocean Gate, Guillermo Sunline, vuelve a hacer noticia al asegurar que tiene planes para llevar a mil personas a vivir en Venus. Creo que es menos aspiracional que poner un millón de personas en la superficie marciana para 2050, agregó en una entrevista con Business Insider. Venus es el planeta más cálido del sistema solar, por lo que no se antoja como el entorno más propicio para la vida humana.